Hola a todos los viñadictos, ¿qué tal estáis? Os hice un vídeo el otro día de las consecuencias después de la dana y de las podredumbres y tal y hoy os quiero enseñar la comparación entre una viña tratada y otra sin tratar Estoy haciendo muestreos y me está sirviendo también para ver la efectividad de los tratamientos Esta es una viña que tiene un racimo como veis es una garnacha de racimo compacto de valla grande que tiene unas producciones moderadamente buenas y lo comparamos con otra parcela del mismo señor que tiene las mismas producciones Entonces para que veáis que he cogido dos cubos en esta de aquí que está tratada esta parcela que está tratada he sido incapaz de ver podredumbres fijaros, pese a que el racimo es un racimo compacto y fuerte sin embargo en la parcela no tratada todos los racimos todos los racimos tienen podredumbres ¿veis? como está ahí la podredumbre entonces bueno contentos porque nosotros todos los viñedos que vamos a que vamos a elaborar hemos hecho el tratamiento y vemos que ha sido efectivo fijaros otro foco de botritis que ha empezado nada hace bien poco pero todos los racimos que he cogido de este señor de la viña sin tratar están todos con botritis y todos los que he cogido de la viña tratada en este caso hemos tratado con botriles del alemán del alemán oenology que es un quitosano de origen fúngico una efectiva muy buena muy buena muy buena la verdad es que súper contentos la comparación pues están para esto para ver si aciertas con las estrategias y ver si son estrategias que las puedes utilizar en el futuro y en este caso pues pues sí la verdad es que no está funcionando un saludo a todos ¡Adiós!